Daniel Novoa alista reforma tributaria número 30 para Ecuador. El país casi ha aprobado dos leyes por año desde el 2007. El presidente Novoa ahora pues anunció que alista una reforma tributaria, pero aclaró que no subirá impuestos. Para hablar sobre estos temas, estamos ahora con Yajair Alvarado, subdirectora de cumplimiento tributario del SRI. Yajair, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a U Noticias. Buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, Yajaira. Gracias por aceptar la invitación. Recuerde pues que ha aclarado Daniel Novoa que no subirá impuestos en su gobierno. ¿Esto realmente es garantía para los ecuatorianos? No te podría asegurar si es garantía o no. Eso ya depende del programa y el plan de gobierno que tenga el nuevo presidente. También he escuchado lo mismo que tú has comentado, de que se van a reducir impuestos. Entonces toca ver cuando ya llegue el presidente se posesione para ver qué es lo que envía la Asamblea Nacional y cuáles son esas reformas tributarias. Ahora, en cuanto al presidente también, Daniel Novoa, Yajaira, anunció que alista esta reforma tributaria, incluido pues aclarado que no subirá impuestos. Según la ley, ¿hasta qué fecha podría generarse esta reforma para el periodo 2024, sobre todo? Es importante la pregunta que comentas porque recordemos que si se envía un proyecto con carácter económico urgente, este proyecto tiene que ser tratado por la Asamblea dentro de un plazo de 30 días máximo. Entonces toca ver también cuáles son las reformas tributarias que tiene incluido ese proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de una reforma que afecta al impuesto a la renta, entonces en ese caso debería ingresar ese proyecto, debería ser aprobado por la Asamblea en este año 2023 para que tenga un efecto en el año 2024. Caso contrario, si no se llega a aprobar en el 2023, entonces en realidad no originaría el impacto que se requiere en cuanto a flujo de caja para el presupuesto del Estado. En cambio, a diferencia, he escuchado que mencionan sobre una reforma en materia de IVA. En cuanto al IVA, si el IVA se lo reforma en este mes, entonces entra en vigencia a partir del mes siguiente. Por tanto, ese sí podría ser un efecto más rápido en el tiempo. Sin embargo, la reforma que he escuchado, que el nuevo gobierno ha planteado, es una reducción en la tarifa del IVA en cierto sector. Por tanto, eso no va a ayudar a incrementar el flujo, sino más bien va a dar más dinero para los ecuatorianos. Esta gira por los Estados Unidos de Daniel Novoa hace algunos días, reuniones, también ha tenido como organismos multilaterales, también bancos de inversión. ¿Podría permitirle, Yajaira, al presidente electo también otro escenario, esta propuesta de incentivos para los empresarios ecuatorianos? No, no sabría decirte, no podría comentarte mayores detalles del tema. Lo que conozco es lo que he visto en las noticias. Ha estado dando, es normal, creo yo, cada vez que va a iniciar un nuevo gobierno, tiene que tener el respaldo por parte de los multilaterales. Y lo que ha buscado el presidente electo es, en esa línea, coordinar el trabajo con distintas entidades de diversos países. Entonces, puede ser que eso ayude al incremento de la inversión, pero no te podría asegurar, no lo conozco. ¿Cómo se daría, Yajaira, estos beneficios tributarios, precisamente, que habla Novoa para las empresas que generan más trabajo? Recordemos que ya la norma tributaria contemplaba beneficios tributarios en años anteriores. Por ejemplo, en el año 2018, con la ley de fomento productivo, se incorporaron beneficios tributarios de exoneración, de impuesto a la renta para diversos sectores. Y con la reforma del año 2021, se eliminaron estos beneficios tributarios. Si nosotros revisamos el gasto tributario, que fue publicado por esta administración hace algunos meses, pocos meses, el gobierno deja de percibir impuestos por beneficios tributarios de diversa índole, aproximadamente 5 mil millones de manera anual. Entonces, hay que analizar la propuesta que tiene que presentar el presidente electo, para, en función de eso, a ver cuál sería el foco de sus beneficios tributarios. Si él ha mencionado que se va a incrementar el empleo a cambio de beneficios tributarios, esta reforma, esta medida de beneficio tributario, ya había sido incluido dentro de la norma y ya existía. Fue derogada en el 2021. Seguramente, en su momento, derogada porque se analizaron los números y probablemente no rendió lo que se tenía que haber rendido. Esta otra propuesta, ¿no? La reducción del impuesto a la renta, que ya algo estamos mencionando, pero ¿esto significaría menos ingresos a la caja fiscal? Novoa se ha referido incluso a un préstamo puente para llevar a cabo sus reformas. Y siempre, y en distintas áreas, lo que se menciona ya, Jaira, ¿no es tan corto tiempo para lograrlo? Sí, definitivamente. Yo creo que hay que analizar lo que él vaya a presentar en la reforma tributaria. No lo sabemos, pero lo que sí ha mencionado es que va a reducir impuestos. Yo lo que te podría comentar es de nuestra gestión como tal en cuanto a la recaudación tributaria. La recaudación tributaria, por ejemplo, este año, vamos a llegar aproximadamente a 18 mil millones de dólares en recaudación de este año. Estamos incrementando en 2, 3 puntos porcentuales respecto del año anterior. Entonces, es verdad que recordemos que uno de los principales ingresos del Estado son los impuestos. En esa línea, si se reducen impuestos, sea este cualquiera, de acuerdo a la reforma que envía el nuevo presidente, obviamente va a originar un efecto en el flujo de caja. Va a disminuir el dinero de los impuestos que se recauden el año siguiente. Hablando también de todo un poco, el director general del SRI, Francisco Briones, ha hablado sobre la deuda del grupo Novoa al SRI y ha mencionado que la deuda existe. Decía, tan claro es que tú vas y consultas en la página y la encuentras. Tan claro como eso. Pero, ¿cuáles son las respuestas que debe dar el presidente electo, Daniel Novoa, Yajaira? A ver, eso es, en cuanto a la deuda, eso es algo que normalmente hay un grupo quizás pequeño de personas mencionan que se va a eliminar la deuda, que no existe la deuda con Bananerando Boa. Entonces, eso de ahí es mentira, como lo ha mencionado Francisco, efectivamente, si ustedes pueden ingresar a la página del SRI y consultar las deudas que tienen los contribuyentes, y van a ver que existen deudas, que la deuda está generada. Y que esta deuda, pese a que todavía sigue activa porque no ha logrado ser cobrada, fue generada en el año 2012-2013 aproximadamente. Y de allá hasta acá, se han agotado todas las instancias para poder realizar el cobro. El SRI trabaja arduamente por cobrar no solamente a ese contribuyente, por cobrar a todos los contribuyentes. Por tanto, en esa línea, nosotros seguiremos trabajando en cobrar las deudas, sea quien sea el que esté, digamos, el gobierno de turno que esté posesionado. Bien, está claro este tema. Entonces, ahora, el mercado por ahora se muestra cauto frente a los primeros anuncios de Novoa en reforma tributaria, Yajaira, pero esto se refleja también en el riesgo país, que cayó 10 puntos. Esto, desde su experiencia, ¿cómo se lee? A ver, una reducción en el riesgo país, definitivamente se lee algo positivo. Se lee algo positivo. Se podría incrementar la inversión extranjera. Es la forma como nos ven en el exterior. Sin embargo, todavía ese riesgo no está a los niveles deseados. Pero bueno, el hecho de que haya disminuido es una ventaja tanto para todos los ecuatorianos, para poder recibir más inversiones. Entonces, en esa línea, el año anterior, se habían recibido, se habían firmado una serie de contratos que originan, que dan beneficios tributarios a los contribuyentes. Probablemente, esta disminución del riesgo pueda tener, traiga consigo una mayor inyección de flujo por parte de agentes externos a la economía, así también como agentes internos. Recordemos que la mayor cantidad de ingresos en el Estado o la fuente de las inversiones provienen de compañías locales, de compañías que han sido familiares y que obviamente son el principal motor de la economía también en el país. Bien, Yajara, y también, pues, conversar sobre lo que el país fue sede, ¿no?, del foro internacional que promueve la cooperación con los contribuyentes. Esto se dio, pues, ya hace algunas semanas, encuentro que permitió analizar y discutir también los desafíos y oportunidades en implementación del programa de cumplimiento cooperativo en la región, en particular de nuestro país. Sí, perfecto. Eso es bueno. A ver, ¿la escuchamos a Yajaira? Bien. Bien, hemos perdido comunicación con Yajaira Alvarado, subdirectora de cumplimiento tributario del SRI, sobre todo analizando las reformas tributarias en el nuevo gobierno de Daniel Novoa. Así, le escuchamos a Yajaira. Adelante. Te comentaba que en septiembre lanzamos el programa de cumplimiento cooperativo y es algo positivo para el país como tal, para nosotros como administración tributaria nos sentimos honrados en que se haya levantado, se haya presentado este programa, que programa consiste principalmente en darle ciertas facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a aquellos contribuyentes que son bien portados. Recordemos que la recaudación en el país está compuesta en gran parte por los grandes contribuyentes, que son no más de 500 compañías, que representan el 50% de la recaudación. Estamos hablando de un presupuesto, de una meta de 17 mil millones, son aproximadamente 9 mil millones, que estamos recaudando solamente de 500 compañías. Y a estas 500 compañías se va a trabajar con ellos para, en este programa de cumplimiento cooperativo, para darle facilidades, disminuir el litigio, permitir que ellos cumplan con sus obligaciones a tiempo y de la mano con la administración tributaria. Esto aquí origina una eficiencia para la administración tributaria, sin duda para el pueblo también ecuatoriano, para poder recaudar de mejor manera impuestos sin tener que agotar tantos recursos. Yajaira, queremos agradecer después su entrevista, da la invitación a una próxima ocasión y sobre todo estaremos atentos a esta promesa de Daniel Novoa de bajar impuestos, aunque los mercados internacionales también responden por un lado y por otro, con un tema de mayor riesgo al país. Sin embargo, esta reforma tributaria, según analistas, también podría ser una oportunidad de cambio. Gracias, Yajaira. Muchas gracias. Hasta luego. Hemos estado con Yajaira Alvarado, subdirectora de cumplimiento tributario del SRI, del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, hablando sobre las reformas tributarias en el nuevo gobierno de Daniel Novoa.